Música 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 ¿Qué es lo digo? ¿Que compren la panelita de quinchillas o no? Nadie no lo están llevando ¿Dónde están llevando la panela de quinchillas? Ya no tienen panelas Ya veo que hay muy poquita panela, ¿qué pasó? Bueno y seguimos de promociones hoy En la Universidad JN Hoy estamos de promociones Y además de eso Tenemos un vicio de apostar Si usted necesita pagar sus recibos lo puede hacer acá, tenemos servicios también tenemos giros para que reciba y envíe también Chepito ¿Ustedes que les gusta enviar giros? este gira y no hay la cama nomás tenemos el servicio de apostar activado para que ustedes se acerquen además de eso hay que papelita bueno aquí está la panelita muy buena y muy buena calidad tan buena que la están llevando con Pereira estaba estrenando sección de verduras el día de hoy tenemos el kilo de papa